Libertad es. El Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Bienvenidos, estimados radioescuchas de Libertades. Estamos muy contentos de que nos hayan sintonizado el día de hoy y que nos estén siguiendo también por el podcast en Spotify y bueno, ya ahora que hemos diversificado los medios en los que ustedes nos pueden escuchar y ahora también ver por streaming. El día de hoy tenemos un programa especial, un programa muy interesante que se enmarca en el proceso electoral 2020-2021 y como saben el programa se enfoca a ver diversas facetas, etapas, circunstancias que están allí en los procesos sociales y en los procesos políticos y hoy tenemos un programa especial porque vamos a analizar el uso político de las personas LGBT en los procesos electorales y para ello pues tenemos pues tenemos especialistas en el tema que nos van a ayudar a entender este tema del uso político de las personas LGBT en los procesos electorales. Está con nosotros la doctora Erika López Sánchez, quien es miembro del cuerpo académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, profesora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno y bueno, alguien que colabora constantemente en el programa Libertades, que ha estado también como conductora de este programa y le damos la cordial bienvenida. Hola Erika. Hola, ¿qué tal? Jesús, aquí regresando de vez en vez a este espacio en el que hemos estado estudiando mucho tiempo y estoy contenta de estar aquí Jesús, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti Erika y bueno, y gracias a ti tenemos a una excelente invitada, ella es Luisa Rebeca Garza López, mujer trans, transfeminista, funcionaria electoral con 19 años de experiencia en la organización de elecciones, actualmente ocupa el cargo de vocal ejecutiva del cuarto del cuarto distrito de la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Querétaro, participó en elaboración del protocolo para garantizar el voto de las personas trans en 2018 y es activista de los derechos de las personas trans. Luisa Rebeca, bienvenida. Hola, mucho gusto en saludarte a Jesús y qué gusto saludar y que encontrame con mi querida amiga Erika, gracias por también invitarme por el espacio. Muchas gracias, muchas gracias a ambas. Erika, si gustas darnos una introducción acerca de este tema tan interesante. Sí, bueno, pues vivíamos hasta hace muy poco tiempo en el mundo electoral y que pasa después a través de ese gobierno legislativo, tenía que ver en torno con las cuotas para que las mujeres participaran. Pero ¿de qué mujeres estábamos hablando? Pues estábamos hablando de mujeres cisgénero, heterosexuales, para abrirles espacios en la participación política. Después evoluciona, esto se va avanzando y se alcanza una paridad. Hay una paridad donde tenemos un congreso histórico que se forma a partir de las últimas elecciones con réplicas a nivel local y que ese 2018 también destaca por la formación de, bueno, se lleva a cabo, se elabora un protocolo para asegurar el voto de las personas trans y es un protocolo, ese aseguramiento del voto de las personas trans diferente a lo que está sucediendo en América Latina, pues está implementado por un organismo público, autónomo, que es quien hace esto, ¿no? Y esto es histórico al fundamiento que hay en América Latina, de donde, bueno, ya que nos cuente a profundidad, si alguien sabe y es una de las actoras, pues es Rebeca Garza, ¿no? Que estuvo ahí impulsando, impulsando lo del protocolo. Pero ahora, ahora se da otra situación que tiene que ver con algo que Rebeca ha llamado, y porque además le he leído en trabajos interesantes, que es el pánico, lo trans como pánico en el proceso electoral. ¿Por qué el pánico? Pues porque las autoridades electorales están como muy nerviosas, están como de que no se vaya a trastocar la paridad de género con estas candidaturas, que bueno, ya Rebeca también nos hablará, que en Oaxaca acaban de ser llamadas mendaces, ¿no? Mendaz, o sea, estas candidaturas mentirosas, lo que significa mendaz es mentiroso, que más bien lo que sucedió en Oaxaca, estas falsas candidaturas donde hombres cisgénero se hacen pasar por mujeres trans y piden el resguardo. Entonces, esto ha generado, y creo que eso nos lleva, nos ponen un punto que Rebeca ha venido trabajando en los últimos tiempos muy bien, y que es, ¿cómo se conformó la paridad de género? ¿Cuáles son los anclajes de esa paridad de género? ¿Quién los hizo? ¿Desde dónde los hicieron? ¿A qué tipo de mujeres está dirigido que ahora causa este pánico? Está causando, los organismos electorales estatales están muy nerviosos porque les están llegando demandas, demandas en términos de demandas ciudadanas, ¿no? Para poder ser incorporado, incorporar a las personas de la diversidad sexual y de género a los cargos, incluso hay institutos como el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes, que le acaba de recibir una petición o una demanda donde le piden que abra sus espacios, que abra cuotas para ocupar los cargos a consejeras y a consejeros electorales. Y les está pidiendo eso tras la paridad de género. Y entonces también hay historias, que a mí me gustaría que más adelante Rebeca nos contara, cómo sabemos también cómo los partidos políticos han hecho uso de estas figuras para sacar de ventaja política. porque entonces es una, es un trabajo de complejidades porque la ley electoral ya no, así como está construida desde los cisgéneros, ya no alcanza, ya no alcanza tras una demanda de mujeres diversas, de hombres diversos, ya no está dando y creo que el próximo proceso electoral que lo tenemos en cuenta, Jesús, se va a venir muy interesante en estos temas. Vamos a ver cómo un poco aunado a la violencia de género contra de las mujeres cis y heterosexuales, ahorita empieza otra temática y otro boom que se está dando porque no saben, ¿no? Y es lo que se llama como este pánico. Y bueno, es como la introducción que yo puedo dar y que me gustaría que Rebeca nos hablara mucho de cómo se construye esta paridad de género, que al final se convierte en una gramática que va a poder ser interpretada y leída y abrazar a determinadas corporalidades ya otras, ¿no? Y como mirar cómo esta paridad de género, Rebeca, y creo que tú lo digas si lo estoy diciendo mal, se construye bajo anclajes de exclusión y anclajes que a poco tiempo de que surge y emerge, pues ya empieza a tener consecuencias porque hay una defensa ultranza, que viene de un orden binario a que no quiera ser trastocada, ¿no? Rebeca. Gracias, Erika. Bueno, primero, gracias por la intervención tan completa. Yo entraría primero como que problematizando a las personas que nos escuchan como que qué es género o qué entendemos por género y qué entendemos por violencia de género, porque son dos conceptos que ha hablado Erika, entre ellos violencia de género o violencia política en razón de género, ¿sí? Y estos dos conceptos fueron trastocados justamente en 2018 con lo que sucedió en Oaxaca, que dice Erika, ¿no? Por una parte venía desde los noventas de los movimientos, diversos movimientos feministas, principalmente, y hay que reconocerlo, mujeres, feministas, involucradas en la vida institucional, en los partidos políticos, o sea, también es donde dice Erika, hay que rastrear esa genealogía, ¿no? De cómo es que, cuál es la lucha de cómo se llega, y no es un tema como de reproche, sino también para comprender de manera situada, histórica, esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, desde los noventas, sí, hay que reconocer, ¿no? Y otras contribuciones feministas, ¿no? Que estaban luchando dentro de la institucionalidad, dentro de las reglas democráticas que dicen, ¿no? Y dentro de las reglas de, pues, el poder debe de ser al 52% de la población, ¿no? O sea, como que es ese discurso principal, ¿no? Pero también por los noventas hay que recordar que empieza también a gestionarse los discursos trans, inclusive a gestionarse lo que llamamos ahora estudios trans, ¿no? Porque ahorita voy a recuperar un poco de estas producciones de los estudios trans, que desgraciadamente en los noventas, pues, pareciera ser que, así como hay muchas ponentes de feminismos, pues, los estudios trans fueron avanzando, y como que cuando hablábamos de género, nadie se le ocurrió pensar en, también hay personas que no habitan en el binario de género, ¿no? Es la pregunta que quiero retomar que lanzaba, ¿no? ¿Desde qué lugar se está situando? Entonces, parecía que el elefante, el elefante, había un, estaba un elefantito que fue creciendo dentro de nuestras luchas por los derechos en México, que era, pues, entender el género como algo binario, de opuestos, de subluyentes, donde solo podemos hablar de hombres y de mujeres. Entonces, o sea, hombres y mujeres asignados como tales desde el nacimiento y cuya trayectoria de vida es línea. Es decir, a eso yo quiero como que posicionar cuando Erika decía cisgénero. ¿Qué es cisgénero? Pues, es una persona. La definición más rápida diríamos que no es trans. Pero a veces, el decir que no es trans, a veces las personas que no son trans no dicen, ah, pues, tú eres trans y yo soy normal. Entonces, justamente es problematizar que ahí hay un lenguaje que nos jerarquiza y que nos subordina. Y ese lenguaje surge de una ideología, así como hay una ideología y un sistema de creencias que ya todo mundo, pues, que es cuestionado y que aceptamos, que es la creencia de que las mujeres o los femeninos es inferior a lo masculino, y le llamamos misoginia, ¿no? O que las mujeres están para complacer a los hombres o para la reproducción sexual y le llamamos sexismo, ¿no? También se ha acuñado un concepto que llamamos cisexismo, que es esta idea de que las personas que no son trans, que llamamos cisgénero, y el prefijo, ahora, no es un tema que a veces las personas que cuando decimos, ah, pues, yo soy trans y tú eres cisgénero, o no eres normal, o no eres biológico, ¿no? Porque justamente es problematizar, pues, nos dicen que nosotras somos anormales o que no somos suficientemente humanos o humanas, ¿no? Cuando nos dicen así. Y entonces es también como que problematizar este lenguaje y para el concepto cisgénero es sexo, ¿no? Es decir, hay trayectorias de vida que están ajustadas al sexo que se le está asignando al nacer, pero esas trayectorias no representan a los 7 mil millones de personas que se le dan a este planeta. Porque también lo trans es un concepto que utilizamos como paraguas algunas personas, otras se denomiran transsexuales, transvestis, transgénero. En otros, en Oaxaca, en elismo de Oaxaca, hay experiencia no binaria del ser humano, porque hay que reconocerlo. No es un gusto, no es un capricho, no es un deseo. Eso también hay que decirlo particularmente. No es una enfermedad, ni tampoco es una condición particular de... Ay, algo me afectó en mi infancia como un trauma y seguramente por eso soy gay. ¿Por qué? Porque la identidad de género es la autopercepción que tenemos todas las personas de nosotras mismas sobre lo que somos. Si este sistema social en donde nacimos los homo sapiens y nos dicen, ah, mira, tiene pene, vamos a educarlo como niño, y este niño tiene que ser heterosexual, y este niño que tiene que ser bien masculino, y este niño tiene que... Si se va a llamar como el PUA, tiene que aspirar a esto. Entonces se van definiendo la sociedad y tus círculos más cercanos. Se va definiendo tu trayectoria de vida en la medida en que tú la cumplas o no la cumplas bajo ciertos mandatos de raza, de racialidad, de género, de clase social. No hay muchos mandatos que nos van limitando la libertad y nuestra autonomía. Es muy elemental. Entonces, las personas trans, pues, decimos, oye, pues, esa podría creer que tú me estás marcando o que la sociedad me está marcando. Pues, ¿qué te crees? No te la puedo cumplir. Y no te la puedo cumplir, porque es como las personas yo te dijera a ti, Jesús, ¿desde qué edad tú te sientes niño? ¿Desde qué edad Jesús se siente Jesús? Es una pregunta que, inclusive, yo creo que te causaría extraño, porque no te la he hecho. Porque las personas que no son trans tienen la certeza desde que nacen de lo que son, porque te lo dicen. Usted se llamó Jesús y usted es niño. Y si en el transcurso de tu vida tú haces algo que es leído como no masculino, te lo dicen, oye, Jesús, eso no es de hombres. Y entonces Jesús se va moldando para ser afectada. Las personas trans dicen, desgraciadamente, no podemos hacer eso, porque es como si yo te obligara, Jesús, a hacer de una manera que tú no eres. ¿Y quién lo sabe mejor que nadie? Pues tú. Por eso el concepto de identidad de género les problematiza a muchas personas que son cisgénero, porque el concepto es la autopercepción que tiene cada quien de cada cual. Pero este concepto es muy importante decirlo, todas las personas poseemos una identidad de género. Porque parecía que cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando nada más de algo que solamente tenemos las personas trans. ¿Sí no es cierto? Las personas trans demandamos el reconocimiento porque no nos lo reconoce. Tú no vas a demandar tu reconocimiento de tu identidad de género, Jesús, porque pues tú, como Jesús, te identificas como Jesús. Y te identificas con toda la trayectoria y las expectativas que nos espera de ese hombre que nació en ese contexto, en esa familia, en ese momento. ¿No? Ok. Entonces, pero el tema es que género, entonces esto problematiza algo que nadie se cuestionaba, que es la categoría de sexo, como una categoría inmutable que nada pues se puede cambiar. ¿No? Y desgraciadamente, pues la palabra, así como trans se ha vuelto muy polisémica, pues género también se ha vuelto muy polisémico. Ha adquirido muchos significados. Por ejemplo, si tú me preguntas que yo entiendo por género, para mí, pues tiene que ver cómo las personas, bueno, todo un sistema de creencias sobre cómo las personas nos generizamos, un sistema de dominación, pero que es binario. Es decir, que es binario, pero esta es una construcción sociocultural, históricamente situada, porque lo que entendemos como hombres y mujeres hoy no es lo como se entendía en México prehispánico o en la Europa de Francia del siglo XVI. Y es decir, los conceptos de género van variando y las expectativas y demandas también. En México, por ejemplo, a nivel, muchos países antes de la colonización, el sistema sexogénero no era binario. Se ha documentado en varios países antes de ser colonizados principalmente por figuras occidentalizadas o de Europa, pues realmente también esto es muy propio de los procesos de colonización, ¿no? Pero también se ha ido borrando, ¿no? Porque también hay ciertos componentes de respecto. Esto es como que tenerlo presente porque cuando llega el tema de las candidaturas trans en Oaxaca, pues obviamente alguien diga lo que se problematizó fue van a borrar a sujetos políticos están en riesgo los derechos políticos y la paridad de género porque entonces cualquier hombre va a querer hacerse pasar por mujer y entonces aquí entra un poco a lo que se ha documentado en estudios trans o en diversos movimientos trans que es que las personas trans históricamente como bien decía esta Erika hemos cargado y cargamos todavía con el estigma de que nuestra identidad es considerada falsa como una mentira como un artificio de hecho cuando definimos cisexismo justamente es la idea o la creencia de que las personas cisgéneros son más naturales más verdaderas y más auténticas que las personas trans en oposición las personas trans bajo este sistema de creencias cisexistas somos vistas como falsas artificiales fraudulentas por eso cuando Erika recupera el concepto que se acaba de aprobar el 27 de mayo en Oaxaca se reformó la ley la ley de procesos de procedimientos electorales del estado de Oaxaca la ley no recuerdo los artículos pero prácticamente realmente se debatieron muchos pero solamente se aprobó uno ese uno incorpora y es muy interesante antes del concepto de violencia de género incorpora un nuevo concepto es el primer estado que lo hace y justamente yo hice un escrito que le compartí a mi querida Erika para que me lo avisara sobre eso porque también me preocupa como persona trans y como funcionaria porque para lo que pasó pues están optando por una suerte de solución que desde mi punto de vista es incorrecta por muchas razones una tanto de fondo como de forma de forma es porque en ese proceso como bien decía Erika participaron nada más las personas diputadas pero no fueron convocadas ninguna persona trans en contraposición el año pasado en Oaxaca se aprobó una reforma al código civil que reconoció ya la identidad de género a mi me tocara estar en esos foros en Oaxaca y te puedo decir que los foros llevaron semanas las organizaciones la organización de los debates llevaron semanas el punto fue subido y bajado de comisiones tantas veces hicieron le metieron o sea del debate que había y aquí el 20 el 12 de mayo se presenta la iniciativa y el 27 se apruebe sin convocar o sea yo he estado no hay no se ha convocado no se mostró el documento personal entonces esta es la forma de fondo porque recuperando el lema de las personas con discapacidad pues decimos nada si nosotras o sea este si nos o sea si nosotras o sea tenemos que estar las personas trans presentes y ya para ir cerrando pues este este esto problematizó también el hecho de que no fuera tomamos en cuenta las personas trans pero define el concepto de usurpación de la identidad de género como el acto la como la 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 autoascripción tremenda y entonces yo te digo que si sexismo cuál es la historia que venimos arrastrando méxico ocupa el primer lugar de de asesinatos de personas trans en el mundo esta semana ha sido una semana de haber destinado varias personas trans ayer antier si este pero lo que lo que yo lo que recupero en este trabajo es justamente son aportaciones por ejemplo de las y de moira pérez que dos son que son dos académicos académica académico trans y este de argentina que hacen lo que llamamos estudios trans y ellos llaman ellos problematizan porque la ley de argentina también hay una ley que regula la violencia reconoce la violencia de género y allá hay una ley integral a diferencia de méxico allá sí hay una ley integral que reconoce la violencia de género pero eso es muy interesante porque también aplica a méxico ellos dicen que el concepto de género y es importante aquí traer este debate y violencia de género trae un trae un sesgo trae dos fallas una le llaman una laguna epistémica y laguna epistémica que es lo que dijo esta esta Erika que es pues que piensan que cuando hablamos de violencia política de de género o paridad de género o sea y todas las y la y la ley para atender asegurar una vida libre de las mujeres y todo lo que se ha creado está dirigido nada más como dice Erika a mujeres cisgénero principalmente y hasta yo me atrevería a decir principalmente heterosexuales porque también la banda la banda les pues allá tendrá una queja de también cómo ha sido invisibilizada ¿no? entonces este entonces esta laguna genera también una ilusión semántica que cuando lanzamos todos estos avances de violencia de género políticas pensamos que esto resuelve todos los problemas de violencia de género que viven todas las corporalidades y todas las trayectorias de vida cosa que no es cierto no abundaré más pero por ejemplo en mi tema este documento de la tesis de mestía justamente yo documento que el mismo año que se estaba promoviendo la primera versión del protocolo de violencia política en razón de género en el año 2016 que es el año que yo estaba escribiendo la tesis justo había un documento por lo menos un caso de ese mismo año de una candidata trans ya que le invasieron en Chihuahua que demandó inequidad de la contienda y que en su caso jamás fue revisado por una perspectiva de género ni siquiera fue beneficiada por este protocolo el mismo año que todos los tribunales y institutos institutos nacionales electorales y institutos estatales electorales estaban lanzando con bombo y platillo el protocolo que se estaba violentando y se violentó a una mujer trans candidata entonces nada más como poner esto de que el género el concepto de género hay que problematizarlo el concepto de violencia de género y las políticas la verdad derivada de la actualidad de cómo nos desbordamos los cuerpos no los desbordamos el concepto es concepto no nos abarca entonces hay que cuestionar su extensión y su uso y quién lo usa y desde qué lugar y a quién lo cubre es como que sería como que excelente Luisa por este panorama tan completo que nos has ofrecido desde lo conceptual y sobre todo cómo está evolucionando creo yo por lo que nos has contado está muy incipiente el tema es decir en el sentido de que las instituciones públicas políticas estén realmente dimensionando las situaciones que viven las personas LGBT pero en particular las personas trans ¿no? porque vemos que hay como tú nos dices ciertas lagunas que todavía no son atendidas del todo por parte de las por parte de las autoridades y muchas de estas casos que estamos observando puede también interpretarse como discriminación y violencia y hay lagunas entonces yo creo que estamos en un muy buen muy buen momento este para empezar a generar una discusión pública dentro de las esferas gubernamentales para empezar a poner estos casos que tú muy bien señalas los procesos electorales tienen un reloj que no se detiene pero yo creo que tampoco las discusiones públicas se deben detener por ningún motivo vamos a una pequeña pausa y regresamos a libertades estimados redescuchas libertad es libertad es estamos de regreso estimados redescuchas a su programa libertades estamos abordando el tema del uso político de las personas LGBT en los procesos electorales platicando con Luisa Rebeca Garza López y Erika López Sánchez Erika nos quedamos con una intervención tuya Sí Jesús quería preguntar antes de irnos a la pausa las discusiones llevan su ritmo no pueden esperar no las puede detener de una pandemia hay que cumplirse hay que celebrarse y por otro lado está como la agenda la demanda lo que se está planteando y lo que se está viviendo hoy en día pues es interesante porque en el caso concreto que yo conozca hasta ahorita del Instituto Electoral de Aguascalientes pues los colectivos las organizaciones ya se están ¿no? este ahí poniendo de acuerdo para hacer estas estas demandas aquí tiene que haber demandas como se ha dicho la paridad en todo ¿no? y cuando se dice todo es en todo pues entonces ahora bajo ese principio donde la autoridad legal custodia el cumplimiento de la paridad de género pues ahora le revierte los colectivos y le dicen pues entonces también hay que cumplir con la con la paridad pero una paridad obviamente hay consejeras y consejeros y se eligen desde esta paridad ¿no? existe ya desde hace tiempo pero ahora están demandando esto que planteaba Rebeca y que decía ¿qué es el género? el género se ha visto en un orden binario el género como ella lo dice es como una un sistema de creencias que que nos domina y que nos generiza y que ahora nos generiza desde un sistema binario hombre-mujer que ha dejado fuera a todas aquellas corporalidades que también están pasadas por una pasada de cuestiones no binarias y que tienen que ver no ser no binarias se entra también en las cuestiones de cómo se generiza demandan una cuota ¿no? están demandando una cuota y creo que ahorita Aguascalientes está muy álgido recién también participé en un programa de radio donde era hablar y por ejemplo ahorita en el caso de Aguascalientes la ciudadanía hacía preguntas era para una estación de radio comercial y la gente preguntaba que por qué eso de las cuotas la gente está muy enojada ¿no? que si las cuotas entonces porque las personas veganas también ya van a pedir cuotas era como como todo esto que se está dando y que empieza a generar y nos evidencia y me gustaría escuchar también a Rebeca cómo genera muchos dice es que no es un sistema de no puede haber cuotas incluso la gente hacía comentarios como en contra de la paridad pensado en términos binarios de género ¿no? decía la gente tiene que llegar a los puestos por su competencia el más apto o la más apta tiene que estar ahí esas pronunciaciones son aterradoras ¿no? y viviendo esas pronunciaciones a mí Rebeca me dan pánico ¿no? este haciendo juego con lo que planteas y porque nos regresa mucho y hay veces que lo que pensamos que pasa en determinadas zonas del país es todo lo que está pasando en México y no es cierto ¿no? son procesos que yo llamo son como chingutudos en unas cosas se elevan y vamos avanzada pero en otras las cosas van muy hacia atrás y esto pues está marcando dinámicas porque mientras vemos esos retrocesos o esos estancamientos pues se le está demandando a la autoridad en procesos durante procesos electorales y que va a ser selección de consejeras y de consejeros que va a sustituir se les está pidiendo cabida en la situación de la parte de género aunque hay que tener como también cómo lo demanda quién lo está demandando y aquí me gustaría que Rebeca nos habla un poco sobre hemos sabido y tenemos conocimiento de cómo los partidos políticos han hecho uso de las personas trans Rebeca es importante para enlazar las ideas yo sí quería retomar la parte de la crítica a la meritocracia que hace mi querida Rebeca porque digo a mí más que aterrármeme yo lo entiendo porque estamos insertos en un sistema económico que premia la meritocracia y la competencia individual es decir esto está muy normalizado allá afuera en el campo laboral en el campo académico desde la primaria cuando vemos que ponemos el cuadro de honor y mi hijo sacó o mi hija sacó el primer lugar y cómo te quedas con el segundo es decir todo esto o sea no es como que gratuito esta ideología de pensar que la gente se gana tiene lo que trabajó con su esfuerzo y esto es muy grave porque justamente como dice Rebeca invisibiliza en primer lugar naturaliza y normaliza las desigualdades sociales económicas políticas geográficas pero esas desigualdades también son violentas si nunca entendimos si no logramos entender que la desigualdad es violencia per se y queremos entender que la violencia nada más es como que el golpe o la violencia de agresión verbal eso es violencia porque esas desigualdades vulneran la dignidad vulneran lo elemental de cualquier de la dignidad humana que es acceder a una vida digna a una educación en igualdad en condiciones entonces todos estos obstáculos que al mismo tiempo generan un entorno violento y estoy hablando general todavía no aterrizo al otro ¿no? ¿a quién es violeta? si pensamos en obstáculos de clase pues pienso en personas de bajos recursos y pienso en obstáculos de cómo nuestro país se ha centralizado en todos lados pienso en quienes viven en las periferias pienso en quienes viven en las comunidades en las colonias populares marginadas pueblos originarios personas con discapacidad mujeres mujeres trans mujeres racializadas es decir entonces ya empezamos a ver obstáculos pero esos obstáculos se anclan como bien decía mi querida América es mi querida América en ciertos cuerpos por estas ideas y sistemas de creencias jerárquicos que llamamos racismo clasismo sexismo ¿vale? entonces por eso es muy entonces la cuota de género o la paridad surge de reconocer que el 52% de las mujeres y ahorita no me voy a entrar sobre la diversidad de mujeres hay una violencia sistemática y estructural que ha impedido que ¿no? o sea que en igual que condiciones de los hombres que a educación a a lo a lo político porque hay los trabajos de cuidado y la economía de cuidados está sobre los hombros de las mujeres la mayor parte de las mujeres ¿no? pero hay que por eso yo decía hay que recuperar la genológica de quienes han una cosa es o sea quienes han abierto los derechos políticos de las mujeres ¿no? ¿qué corporal desde qué lugar situado histórico y corporal y subjetivo entonces aquí es donde yo pongo lo que decía recupero lo que dice Erika la pregunta que lanzaba ¿no? cómo es que se ha abusado de las personas pero hago el comentario porque es importante tener en mente que la cuota pues surge de que se hace un diagnóstico de que hay violencias estructurales y eso justifica una medida a corto plazo una acción afirmativa que se llama que es una medida que repara a corto plazo esa desigualdad ¿no? es decir porque si nos esperamos a que se resuelvan las desigualdades sociales había un estudio que decía que lograríamos la paridad como en casi 150 años ¿no? no se puede esperar tanto bueno esa lógica parecía que nuestras aliades feministas y de derechos humanos se les olvida cuando hablamos de personas trans esta lógica de decir a ver no es tampoco lanzar una candidatura como así tenemos que hacer un diagnóstico tenemos que diagnosticar y ya están hechos diagnósticos ahí está la con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Termacortes y tenemos muchos que hablan de violencia a las personas trans pero ¿qué ha pasado? dijo Erika yo he documentado por ejemplo que ha habido candidaturas de personas trans desde el 2003 la primera forma de Antalgo Mez regalado fue por PRD han lanzado principalmente PRD y coaliciones ¿no? como también Nueva Alianza ¿no? pero lo cierto es que en todas las candidaturas desde el año 2003 se han encontrado por ejemplo con un mismo problema el nombre el tema del NOA ¿y qué pasa cuando esa candidatura concluye concluye su trayectoria como candidata? desaparece del mapa pero desaparecen dos sentidos Jesús uno el partido o sea se dan cuenta que hay un problema para que esa persona dice pues yo soy Rebeca pero en mi acta de nacimiento se dice José Luis entonces la boleta va a decir José Luis y nadie me contó entonces eso es lo que pasó con Jaqueline Marrientos eso se le reconoció Amaranta como ha regalado en el 2003 pero ¿qué te estoy diciendo? los partidos desde 2003 que pasó en Amaranta nunca han hecho nada especialmente quienes han lanzado candidaturas para decir ok pues ya tuvimos una candidatura y nos dimos cuenta que al interior tenemos un programa para registrar una militancia trans o no binaria y para registrar pues vamos a hacer un protocolo para nuestros militancias o vamos a generar por ejemplo el 3% el 3% del financiamiento público ordinario de los partidos políticos es para promover liderazgos políticos de las mujeres que de por sí ha sido un problema que se dedica a eso o sea de por sí pero cuando se dedica en generalmente no hay o sea no se piensa se piensa en mujeres sino LGBT o sea no se no hay o sea las mujeres lesbianas pareciera que no existen y hablo de mujeres lesbianas de género ¿no? ya las mujeres trans mucho menos ¿no? entonces ¿a quiénes beneficia? se está beneficiando ¿no? y la otra problemática tiene que ver justamente con el hecho de que el concepto de violencia de género o este concepto de paridad no solamente no resuelve es decir no hay una no hay una modificación de la estructura del partido o del sistema electoral porque el partido parece su función de hecho dicen que son organismos de interés público y la otra es que tampoco hay un tema de decir ok vamos a darle seguimiento a esta candidatura o esta candidatura vamos a promover nos dimos cuenta que necesitamos formar liderazgos políticos ya no voy a decir LGBT porque desgraciadamente también yo creo que eso lo he estudiado creo que mejor mi querida amiga Erika cuando hablamos de movimientos LGBT lo gay y género masculino subsume va a subsumir históricamente las otras letras y más la T y la I entonces por eso yo verás que yo no vas a decir que Rebeca hace estudios LGBT porque no a mí me interesa estudiar pues la historia que nos han borrado porque la última y con lo que cierro es que productos de esta mirada sí que existen en el trabajo de tesis lo que uno de los hallazgos que identifico es que el sistema electoral mexicano Jesús entendido como el aparato administrativo tiene los otros el jurisdiccional y se considera incapaz de registrar trayectorias políticas fuera del binario de género y eso es violento pero no lo ven y no lo tipifican como violencia de género y de qué manera se documenta de una manera que llamamos la primera razón o primera causa en este trabajo de tesis se identificaron 17 formas de violencia la primera fue algo que ya se hace también con las mujeres y género que es el borrado o invisibilización nosotros la llamamos transborrado que quiere decir por ejemplo cuando pregunté yo por transparencia a todos a todas estas autoridades electorales jurisdiccionales administrativas si tenían históricamente registradas candidaturas LGBT ya no dije trans LGBT todos me dijeron que no tenían registro ¿por qué? porque la ley nada más les obliga a registrar candidaturas de acuerdo a unos requisitos y aparece el acto de nacimiento pero tampoco con la ley les limita a aplicar medidas para como dice Erika hacer diagnósticos que les permita reconocer la diversidad humana de sus militancias y promover liderazgos políticos no nada más de mujeres y género blanca de una clase social media para arriba sino para todas las personas entonces creo yo que deberíamos o sea porque yo entiendo que muchas mujeres dirán ahora si es que se quieren colgar de nuestra lucha histórica o sea yo he escuchado eso en ciertos grupos feministas y es entendible pero yo creo que no es colgarse sino más bien es ampliar la mirada porque la lucha de los derechos humanos justamente ha sido una lucha de ir ampliando la mirada de lo que consideramos que merece la dignidad humana ¿no? y que pues hemos creado algo que se llama derechos humanos pero el que no exista en un derecho humano no quiere decir que esa dignidad humana pues no exista y se legitime la vulnerabilidad que existe ¿no? y eso creo ese hueco es el que hay que mirar y hay que atender y la palabra mi querida amiga Erika sí este hay una estás planteando un problema profundo complejo para las autoridades de los partidos políticos del gobierno en sí mismo es decir el momento que tú nos expones esta situación que preguntaste a todos los partidos políticos a las instituciones oigan ¿tienen registrado las trayectorias de las personas LGBT? y la respuesta es no porque la ley me dice que nada más hay dos sí entonces yo creo que aquí es donde hay que dar esas batallas de presionar a la autoridad para que empiece a visibilizar legalmente y que no se vayan también con estas salidas fáciles de lo que yo hago solamente lo que la ley me permite más allá incluso de retomando lo que decías también en esta intervención de los problemas que puedan tener las personas trans al momento de hacer su mercadotecnia política de que quedan en la boleta registrados con el nombre del acta cuando son conocidos con otro nombre con el que realmente se desarrollan como personas entonces yo creo que ahí las vetas de reforma electoral las vetas para seguir ampliando y consolidando los derechos políticos de los mexicanos de las los mexicanos pues todavía tiene estos retos importantes habría que exigir los partidos políticos se quedan luego muy limitados tú cómo ves este panorama para las próximas elecciones es decir vamos a repetir lo de 2018 otras elecciones o puede haber avances a partir del caso que nos plantea Erika en el caso Aguascalientes que están pidiendo cuotas si esto se va a empezar a generalizar o vamos a tener otra vez estos casos el caso Aguascalientes o lo que pasó en Oaxaca o si vamos a estar planteándole a la autoridad un debate sobre una inclusión de adeveras y no simulada yo yo creo eso dos cosas uno en verdad Jesús lo que yo estoy diciendo no es nuevo porque se sufre el problema que tenemos las personas trans no somos leídas o sea esta es más se ha acuñado el concepto de cisnormatividad es como esta idea para hacer visible esta estructura donde que donde las donde hay privilegios que que no tenemos las personas trans no como este tema o sea todo esto que tú dices y las leyes están hechas así entonces que requiere esto como es un sistema tan anclado yo sí creo que requiere dos cosas de o sea porque si tú me das la respuesta yo no te la puedo dar primero porque como dijo Erika cada contexto en cada estado es diferente los comités feministas las luchas sociales las luchas trans inclusive se interpelan de manera diferente entonces esto justamente el problema que venimos arrastrando es este de pensar porque esto lo hemos acelerado de de cómo se fue generado el conocimiento que es ah pues claro vamos a hacer una teoría que esté aplicable para todo mundo pensando que todos somos homogéneos hay una una composición que es monolítica y puede funcionar cuando hablamos de fichiatura química física pero trasladar esta forma de pensar a las relaciones sociales y humanas pues ahí está ha funcionado porque también el método científico se ha adaptado pero tiene sus limitantes no me dejará mentir aquí mi amiga que se trata en lo cualitativo ¿no? es decir ¿por qué se ha incorporado? porque lo humano rebasa cualquier idea de objetividad y es más entonces tenemos que reconocer que yo diría dos cosas uno un gran acto de humildad y un gran acto de reendepatía es decir un acto de humildad de que por más yo por más persona trans no puedo saber la respuesta de cómo resolverlo en Oaxaca o incluso esta situación es decir esto requiere que muchas personas nos convoquemos dialoguemos ¿no? nos reconozcamos pero de par a par no bajo la lógica de por eso yo decía la identidad de género la tenemos todas las personas no nada más las personas trans ¿no? entonces por eso también cuando también problematiza que nos han visto históricamente las personas trans como subalternos como personas que hemos sido objeto de estudio tan es así que si tú lees de hecho la crítica que lleva esta iniciativa de Oaxaca son dos cosas es que uno nos instrumentaliza porque nos instrumentaliza es decir dan a entender y así salieron las noticias públicas que dicen el Congreso de Oaxaca regula la usurpación de las candidaturas trans para proteger los derechos políticos de las personas y yo dije ay qué padre y cuando lo leo dices no está citando problemas que tenemos las personas trans como índices de asesinatos falta de acceso a derechos humanos pero al final del día la usurpación de la candidatura lo único que hace es sancionar que un candidato o una o el partido pues pierda la candidatura pero ojo agregaron otro artículo que dice cualquier persona ciudadano al partido político candidato que considere que una persona está haciendo su humedad su identidad de género pues puede denunciar la usurpación y eso es problemático porque entonces eso puede pasar con cualquier persona o sea este caso de los de el caso de Oaxaca fue excepcional y el reconocimiento el que nos reconozcan a las personas trans realmente es lo contrario yo se lo dije al magistrado Madon Dragón le digo ustedes hicieron un acto de reconocimiento hombres y género que las personas trans llevamos años peleando y ahí vemos cómo operan los privilegios así porque ellos tienen dinero y abogados para pagar un juicio ante un tribunal electoral ¿no? donde utilizaron instrumentalizaron argumentos que se han ganado en la corte interamericana para ejercer violencia de política y razón de género pero eso fue si me explico pero no fue porque fueran personas trans eran porque son hombres y género que ya históricamente lo han hecho el asunto es que también cuando hemos hablado de resolver la violencia política y razón de género y aquí es otro problema y se ha ido por medidas que son punitivas es decir sanción 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 y no se ha hecho desde mi punto de vista nada por este temor a meterse a la vida interna de los partidos políticos en si haber partido político tú no puedes existir si te tienen que estar correteando las autoridades electorales para que cumplan la paridad de género y entonces la verdad el hecho de que digan ay pues si un partido resiste a una persona trans inclusive se documentó ahí en sentencias que falsificaron firmas no hubo sanción a nadie metieron al bote por falsificar documentos que desde un punto de vista son federales no sé si me explico hasta no se pudo haber rascado pero se fueron con como dice una activista trans que se fue por lo trans porque hemos sido el chivo expiatorio de género y cierro con lo que decía Erika las personas trans como nuestra corporalidad nuestra existencia sin teorías sofisticadas problematiza el binario de género es una fricción o sea por eso generamos pánico por eso generamos miedo porque desconocen cómo es que podemos existir por eso las agresiones son cotidianas pero si aparte somos mujeres trans nos atraviesa la trans pero si es una mujer trans indígena también atraviesa el racismo es decir entonces eso nos nos ha visto y hay gente que dice somos muy pocas pues la la dignidad humana no es dignidad humana porque sea una o sean el 50 el 2% de la población humana la dignidad humana existe y se tiene que respetar a todas las personas y eso creo que es lo que nos debemos de tener Erika estamos ya en el tramo final del programa Erika algo que nos quieras compartir yo creo que el sistema electoral tiene nuevos retos a los que ya no puede esperar y de hecho no lo está esperando de alguna manera está le está angustiando porque ya no puede mirar más ya no suceso la realidad ha rebasado toda su gran instrumentalidad su gran ingeniería institucional le ha rebasado para nombrar a la ciudadanía desde palabras a nivel persona y descorporizarlas la ciudadanía habita cuerpos y esos cuerpos tienen una administración política en el espacio público y que muchos de esos espacios de hecho esos cuerpos que viven en condiciones abyectas ya no estamos viendo en algunas partes no en todas pero estamos viendo que ya no es una ciudadanía de la diversidad sexual y en este caso las personas trans ya no es demandar medicamentos solamente para controlar como fue la década de los 90 ciertas enfermedades la pandemia del VIH es una comunidad que se ha fortalecido es una comunidad que ejerce ciudadanía hoy tenemos Rebeca y yo una amiga en común que se llama Ilsa Aguilar y que Ilsa es una mujer trans que hoy salió a hacer cosas que no hace su municipio y fue barrer las calles de lodo entonces es una ciudadanía que se posiciona que toma que hace trabajo comunitario pero que también ya está demandándole al sistema electoral hace dos años le demandó votar ¿no? ahora ocupar con dignidad los cargos públicos ser quitados y borrados de lo mendaz ¿no? quitarse eso que llaman ellas las mujeres trans quitarse el borrado y hacerse y hacerse presente el sistema electoral tiene mucho que aprender lo ha estado haciendo ha construido bueno Rebeca y yo participamos hace como dos meses en lo que hizo las otras voces que organizó Gloria el consejo con consejeras del INE y donde daba cabida a mujeres diversas ¿no? y que otro tema otro tema ausente y que estuvieron despuésito de la mesa en la que participamos Rebeca y yo estuvieron las mujeres con capacidades funcionales diversas y que hablaban también de esas condiciones y esas violencias que viven y que no están contempladas hay que revisar cómo se construyó esa paridad de género qué cuerpos de mujeres están contemplados ahí porque es con lo que va a batallar mucho el sistema electoral y que está batallando desde ya Jesús muchas gracias Erika lamentablemente se nos está ya terminando el tiempo nos queda suficiente para agradecerle a la doctora Erika López Sánchez la organización de este programa que trae a la mesa que trae a la discusión y a la difusión tan interesante de la situación que viven las personas LGBT pero en particular las personas trans muchísimas gracias a Luisa Rebeca Garza López espero que sea el primero de muchos programas en los que participes porque aquí está abierto el diálogo y el debate para ayudar a avanzar en la consolidación de los derechos políticos de la comunidad trans les agradezco muchísimo les recuerdo a los radioescuchas que también nos pueden escuchar este programa en Spotify en el canal que tiene Radio UG y en streaming les agradezco mucho el haber estado el día de hoy con nosotros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.